Emprender en la Argentina es una misión imposible. Seguramente hayas escuchado esto una y otra vez, y la realidad es que es cierto. El contexto económico que ofrece nuestro país es sumamente complicado y hostil. Y esto es especialmente cierto para aquellos que no cuentan con el asesoramiento adecuado. Por ese motivo me pregunto a hacer este video para vos, emprendedor, emprendedora, que te lanzás a la aventura de llevar adelante tu actividad empresaria en este país, lo cual es sumamente riesgoso, pero a la vez necesario. Así que, vamos a ello. Una empresa es una organización de medios y fines pendientes a la obtención de un beneficio económico. En cambio, una sociedad es la investidura, es el ropaje jurídico del cual se viste esa actividad empresarial. Por lo tanto, ¿se puede tener una empresa sin tener una sociedad? Y la respuesta es un rotundo sí. De hecho, la mayoría de los emprendimientos en Argentina funcionan de esta manera. Se denomina sociedad de hecho o sociedad no constituida debida y legalmente, lo cual veremos más adelante. La sociedad nace con el reconocimiento por parte de la Inspección General de Justicia del nacimiento de una nueva personería jurídica. Y esto se realiza mediante el dictado de un acto administrativo, previo a constatar que se cumplan todos los requisitos exigidos por ley. La actividad empresaria, normalmente desarrollada por el dueño de la empresa, por su propia cuenta y nombre. Esto quiere decir que es el propio dueño quien se considera responsable por toda la actividad que se está llevando a cabo en el terreno comercial. En caso de haber algún problema, las acciones legales recaerán contra su propio patrimonio. Por el contrario, una sociedad, al dar nacimiento a una nueva persona jurídica, se considera que la actividad comercial está desarrollada por este nuevo sujeto de derecho. Y por tanto, las eventuales acciones legales recaerán contra el patrimonio de la sociedad. De este modo, el patrimonio personal del dueño se encontrará a salvo. Básicamente, la constitución de una sociedad separa jurídicamente a la empresa de su dueño. Y esto es una herramienta muy importante a tener en cuenta a la hora de considerar la forma de reducir riesgos de la actividad empresarial. Y esto es una herramienta muy importante a tener en cuenta